El Organismo de Investigación Judicial de Corredores alerta a la ciudadanía a que esté atenta para que no sean víctimas del delito de estafa. Uno de los métodos es que al parecer un sujeto contacta a las víctimas presentándose como un inversionista, o bien como un allegado a otros supuestos inversionistas quienes realizan préstamos de dinero proveniente de Panamá. Para que ese crédito sea otorgado, le indican a los ofendidos que deben de trasladarse al sector fronterizo, con dicho país donde realizarán los trámites del seguro del crédito, y para lo cual le solicitan a la víctima montos entre los 20 mil y 60 mil dólares, ya que el crédito es de una suma muy alta. Una vez que están en esa zona, se reúnen con otro sujeto y ambos en apariencia le indican a la víctima que les entregue el dinero y que van a ir a recoger los documentos. Si el ofendido lo entrega, los sospechosos se van y no regresan, o bien si éste les dice que primero lleven los documentos y luego les da el efectivo. Al parecer lo amenazan con arma de juego y lo asaltan. Aparentemente también contactan a personas que tengan propiedades en venta y se presentan como un posible comprador, siendo que cuando se reúnen para negociar le piden al vendedor que les tiene que dar tres millones de colones para cubrir los honorarios del abogado y cuando les entregan esa cantidad de dinero, los sospechosos se retiran y no aparecen más. Trascendió que al parecer esos sujetos contactan a sus víctimas por vía telefónica o por medio de anuncios publicados a través de sitios web. Además que los ofendidos son de diferentes zonas del país y que hasta el momento se contabilizan un total de ocho causas, con un perjuicio económico que asciende aproximadamente a 300 mil dólares. Los agentes judiciales le solicitan a la población que si fueron víctimas de hechos similares, se presenten a la oficina más cercana del OIJ e interpongan la denuncia. Las investigaciones continúan, por lo que se insta a la ciudadanía a que cualquier información que pueda brindar se comunique de manera confidencial al número telefónico 808.645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.